...informales, vamos a ir enseguida a ver qué es lo que está pasando allá en el IABA, en realidad lo que está pasando en los liceos de todo el país, pero en particular aquí en Montevideo, porque hay paro por 24 horas con ocupaciones de algunos centros y los docentes se están oponiendo a la ley de urgente consideración, en realidad al borrador del anteproyecto de ley que se supone la semana que viene, después de recibir las correcciones de los otros socios de la coalición, el gobierno enviará al Parlamento, pero vamos a recibir a Alejandro Sosa, que es el presidente de Hades, para conversar sobre esta posición que toman en este caso los profesores de secundaria, más allá de que los gremios en general de la enseñanza se han manifestado en contra de la ley, los que tomaron la decisión de parar fueron los profesores de secundaria, está en nuestro móvil con nosotros Alejandro, andás por ahí Alejandro, buen día. Buen día, gracias por el espacio. Buen día. Bueno, ¿cómo viene la decisión del sindicato? ¿Qué es lo que saben en estas primeras horas respecto a la actitud de los docentes con este paro? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos en este momento tomando una resolución, una medida de paro de 24 horas en Montevideo, enmarcada en una resolución de toda la Federación Nacional de Profesores, de una jornada de movilización para plantear el rechazo al anteproyecto de ley de urgente consideración que estará presentando en los próximos días el gobierno. Bueno, de estas primeras horas lo que podemos informar es que se procedió a la ocupación del local del IABA, donde en las dos horas de la mañana estaremos realizando una jornada de propaganda, de difusión de los planteos de nuestro sindicato, y en horas de la tarde vamos a estar desarrollando una asamblea a partir de las 13 horas. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Estamos ante un anteproyecto de la ley de urgente consideración, que lo están discutiendo los partidos que la integran, que ya hubo una respuesta del Partido Colorado que tiene varias discrepanzas, incluso en el campo de la educación tiene discrepanzas importantes. Contempla varios de los planteos de los sindicatos. Exacto, que está más cercana a la posición de los sindicatos. Eso recién va a ir a una mesa entre ellos, lo van a ponerse de acuerdo, luego va a ir al Parlamento, va a haber una discusión allí. ¿No es un poco prematuro tomar estas medidas de paro ya antes de que pase todo esto? Bueno, eso puede ser discutido desde varios puntos de vista. Es cierto que esto es un anteproyecto, pero nosotros estamos ante una dificultad, que es la modalidad que eligió el gobierno de dar esta discusión. Nosotros, si estuviéramos ante un anteproyecto de ley habitual, probablemente no tendríamos la premura por dar estas discusiones. El problema es que el gobierno eligió el camino de la urgente consideración y por lo tanto los plazos para la discusión son muy limitados. Nosotros sabemos que es un anteproyecto, pero también sabemos que cuando esto sea proyecto de ley, puede ser automáticamente ley. Por lo tanto es necesario desde ya marcar nuestra posición. Nosotros además definimos esta medida el pasado 15 de febrero. Si hubiera voluntad de diálogo por parte del gobierno, probablemente en casi este mes que pasó, desde que se tomó la medida hasta el día de hoy que se está concretando, el gobierno probablemente podría haber demostrado esa voluntad a través de una convocatoria y no lo hizo. Por lo tanto entiendo que hay mesas de negociación, entiendo que hay distintos espacios de discusión y de intercambio entre los socios de la coalición, pero nosotros estamos afuera de esa mesa y por lo tanto tenemos que expresar nuestra posición desde algún punto de vista. Yo entiendo que en esa mesa no están. También es cierto que el gobierno dice que hubo otros sindicatos que pidieron reunirse con ellos y que el gobierno incluso en las semanas de la transición que estaba trabajando allí en la sede de todos, los recibió a los sindicatos de maestros y que los sindicatos de secundaria ni siquiera nunca pidieron una reunión. Entonces, ¿cómo los vamos a recibir si ni siquiera nos pidieron una reunión? ¿Eso es así? ¿Ustedes no han tenido ninguna señal de ese tipo de pedirle una reunión al gobierno para hacer los planteos y los han hecho solo públicamente y a través de estas medidas? Dos elementos. Las dos partes de la pregunta. La primera, es cierto que hubo reuniones del sindicato de maestros con distintos socios de esta coalición. También es cierto que cada socio de la coalición que se reunía decía una cosa diferente. Algunos prometían cambios, otros prometían eliminar el capítulo de educación del anteproyecto. El actual ministro decía que no iba a haber modificaciones. Es decir, las mesas de negociación no fueron tales. Hubo reuniones. Eso no implica una negociación. La segunda parte de la pregunta refiere a nuestra voluntad de dialogar. Nosotros la tenemos. El problema es que estamos ante una modalidad de discusión que a priori busca anular el diálogo. Entonces, si nosotros fuéramos convocados por el gobierno... Alejandro, ¿no da ni para pedir una reunión, para plantear esto? Nosotros venimos anunciando que estamos dispuestos al diálogo desde el 15 de febrero. Las reuniones se pueden pedir para un lado o para el otro. Ahora bien. Sí, está bien. Pero uno entiende que el gobierno nacional le pida una reunión al sindicato de profesores. Es más lógico que el sindicato de profesores le pide una reunión al gobierno nacional o a las autoridades de la educación. Lo lógico sería que el gobierno apuntara a un proceso de discusión y debate amplio. ¿En qué señales ustedes no ven esa voluntad de diálogo? En la modalidad de discusión elegida. No podemos olvidarnos que estamos ante un anteproyecto de ley de urgente consideración. Esto implica que un modelo de país se tiene que discutir en 90 días. Y ante esta realidad, nosotros lo que visualizamos es que es una postura muy poco dialógica y sin entrar en adjetivaciones, lo cualificamos como una mala práctica en democracia. Porque los procesos de discusión de temas urgentes, de temas importantes, no pueden ser urgentes. Entonces, entendemos que sería muy importante establecer caminos de diálogo. El problema que tenemos... ¿Urgentes en la educación a solucionar? ¿También ha sido un reclamo de la opinión pública darle solución con mayor celeridad y no pasarse en una discusión eterna durante todo el año mientras hay temas importantes a considerar? Además de que fue un tema de discusión a lo largo de la campaña. Esto estuvo planteado en la campaña. ¿Qué se pretendía hacer con la educación? Estuvo planteado en la campaña. ¿Qué se iban a hacer algunas cuestiones a través de una ley de urgente consideración? Estuvo planteado en la campaña. Y la ciudadanía se pronunció el año pasado. Claro, no se puede decir que el gobierno no anunció lo que quería hacer con la educación. Fue ampliamente divulgado y la gente votó a ese gobierno. Bueno, varias consideraciones respecto a sus opiniones. Lo primero es que es cierto que la gente votó un gobierno. Eso es indiscutible. Y nosotros no ponemos en tela de juicio la iniciativa del gobierno en términos de hacer propuestas y de votar con su mayoría lo que tenga que votar. Cuestionamos el evitar la discusión pública y el retasear la discusión parlamentaria. Ese es un planteo. Por otro lado, es cierto que hubo algunas discusiones respecto a educación durante la campaña electoral. También es cierto que muchas de las cosas que están en este anteproyecto no fueron discutidas. porque básicamente se habla, desde hace muchos años, se viene diagnosticando una especie de crisis en educación. Nosotros no somos defensores de la situación general de la educación en el Uruguay. Ahora, no necesariamente adherimos al diagnóstico que hace este gobierno. Y además, si uno lee con atención el texto, porque más allá de decir hay un capítulo de educación, creo que es importante ver qué dice el capítulo de educación. De lo único que se preocupa el anteproyecto es de centralizar el gobierno de la educación, de definir qué manda el Ministerio de Educación y Cultura y desde él para abajo el resto cumple órdenes. Porque acá hay varios elementos. Se está violentando la autonomía de la educación. Eso nunca se anunció, que se iba a violar la Constitución en la Ley de Urgente de Consideración. Eso nunca se anunció. Bueno, aquí se está atacando la prescripción constitucional de la autonomía de los entes de enseñanza. ¿En qué sentido? Porque se le otorga al Ministerio de Educación y Cultura la potestad de definir la política educativa y exigirle a las autoridades, esto dicen, un compromiso. Sí, lo que dice la Constitución es que las instituciones, las distintas entes que componen las autoridades de la educación tienen autonomía, pero que la coordinación de las mismas se dispondrá, el plan educativo se dispondrá a través de la ley. Y acá lo que se está planteando es que el Ministerio de Educación y Cultura desarrolle un plan educativo y se está aprobando por ley que sea así. Pero incluso en las consideraciones que ha hecho el Partido Colorado... Pero la palabra correcta la usó usted recién, es la coordinación. Dar lineamientos no es coordinar. La coordinación es voluntaria. La coordinación es cuando las partes se sientan a coordinar y se ponen de acuerdo, no cuando uno manda. Si se incluye a la ANEP en ese plan de educación, ¿se contempla entonces eso? Porque ese es el cambio que plantea el Partido Colorado. El proyecto educativo de la ANEP lo debe definir la ANEP, así lo establece la Constitución. Está bien, pero el plan educativo... Eso creo que no amerita... Sí, el plan educativo sería una cuestión general de cómo se dirige la política educativa y después se mantiene la autonomía dentro de lo que son los distintos órganos, la ANEP entre ellos. Y es justamente uno de los puntos que están negociando en la coalición que no están de acuerdo exactamente. Nosotros no somos parte de esa discusión. Esa es la dificultad que tenemos. Si tuviéramos la posibilidad de dar nuestras opiniones... Yo a conocer el documento, como vos decís, hay que leer el borrador, hay que leer también el borrador corregido que hizo el Partido Colorado, se contempla esto, se contempla el tema de la libertad de cátedra... Bueno, se dio a conocer a la opinión pública la ley de urgente consideración previamente justamente teniendo en cuenta esta celeridad en los tiempos parlamentarios a la que ustedes se oponen. Se dio a conocer antes para que se abriera la discusión pública de todo lo que estaba incluido en esa ley. ¿Esa actitud, esa señal del gobierno de darla a conocer no fue considerada una señal de intento de diálogo por parte de los gremios docentes? No, porque el anuncio fue que se daba a conocer a la opinión pública y a los socios de la coalición. Ahora bien, al momento de sentarse a negociar, solamente los socios de la coalición han sido parte. Por lo tanto, es cierto, el gobierno nos dio a conocer el anteproyecto, el primer borrador que iba a presentar, pero no nos convocó a ninguna instancia para discutirlo. Por lo tanto, como procedimiento de información a la ciudadanía, puede ser aceptable. Como modalidad de discusión o como modalidad de negociación, yo no encuentro que sea ninguna virtud dar a conocer un anteproyecto, que además hay declaraciones que son muy claras. Ayer en otro medio, el diputado Penadez dijo claramente, tenemos mayoría y vamos a votar. Pueden plantear lo que quieran, pero vamos a votar lo que a nosotros nos parezca, porque tenemos la mayoría para hacerlo. Entonces, uno puede decir, volviendo a la pregunta inicial, ustedes nos preguntan si nosotros estamos apurados. El problema es que nosotros estamos ante una situación que se nos viene una planadora encima, y cuando a uno se le viene una planadora encima, tiene que tomar decisiones rápidas. Ahora, si quieren parar la planadora, párenla, no la tenemos nosotros. Para dar esta discusión que está dando, estos argumentos del sindicato que son atendibles, digamos, como todo argumento en una democracia, cada uno tiene su punto de vista, ¿es necesario dejar sin clases a los muchachos que van a los liceos? ¿Habida cuenta del panorama educativo que tenemos, que ya está comprometido? Mire, el panorama educativo yo creo que no tiene nada que ver con las medidas de sindicales. Ahora bien, yo tomo de su pregunta una inquietud que es válida, que es que cualquier medida de paralización implica una afectación del servicio. Eso es indiscutible y nosotros no lo negamos. No estaríamos aceptando que se nos achaque a nosotros por tomar una medida de paro, que eso sea lo que determina el Estado General de la Educación. Ahora bien, se afecta el servicio, es cierto, pero nosotros para dar esta discusión, estamos logrando generar estos cuestionamientos y esta posibilidad de darle a conocer a la población cuáles son nuestros planteos a través de esta medida. Probablemente si no estuviéramos en este momento parando 24 horas como ha de Montevideo no estaríamos teniendo esta entrevista. Entonces, ojalá fuera innecesario tomar esta medida. Ahora, yo acepto la discusión. El problema es que la formulación de la pregunta implica decir que siempre que se toma una medida se afectan las clases y entonces uno se cuestiona, ¿qué se está poniendo en tela de juicia? Este paro, los motivos de este paro, que no los estamos conversando, o se está poniendo en tela de juicio la medida de paro. Porque a mí me parece que a veces discutimos las medidas puntuales, que es válido discutirlo, que la población las discuta. No, la población pone en tela de juicio el abuso de la medida de paro en la mayoría de las veces. Si realmente esa medida no debería ser la última para una solución de algo más concreto que como para pedir un diálogo que quizá solo pidiendo una reunión podría haberse establecido. Nosotros no estamos solamente pidiendo un diálogo, estamos denunciando los contenidos de los que lamentablemente no he podido hacer ningún comentario de esta ley y además estamos denunciando una modalidad que el gobierno pretende imponer. Porque aquí nosotros no estamos solamente planteando que rechazamos el contenido del anteproyecto. Estamos planteando, y es serio esto, no es una cosa para pasar por alto. Estamos ante una modalidad de debate que no es una buena práctica democrática. Pretender discutir un modelo de país en 90 días es algo que a todos los uruguayos debería preocuparnos. No importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el contenido del anteproyecto. Creo que debemos darnos los tiempos como ciudadanos del Uruguay, todos los docentes, pero todos los demás, para dar estas discusiones. Son temas profundos. No son cosas que se discuten en 90 días. Está bien, pero no es cierto que no pudo hablar de la ley porque, por un lado, la crítica a que sea una ley de urgencia quedó clara y también una crítica dura a uno de los aspectos centrales de la ley que es que no se acepta este nuevo rol del Ministerio de Educación y Cultura en la coordinación o en dirigir, según como ustedes lo ven, la política educativa. Eso quedó claro y lo pudo decir perfectamente. ¿Qué nivel de adhesión para usted está teniendo este paro al día de hoy? Perdón que le corté la respuesta. No, es muy temprano, falta toda una jornada por delante para poder definir desde ya qué nivel de adhesión está teniendo. Nosotros esperamos que sea muy alta en función de la preocupación que en el colectivo docente hemos percibido respecto a estas transformaciones que se pretenden implementar, por lo tanto, aspiramos a un nivel de adhesión alta, pero por supuesto que, siendo la hora que es, todavía no tenemos posibilidades de definir eso. ¿Y los liceos están abiertos? Los liceos están abiertos, eso corresponde a la autoridad responsable. En el caso del IABA, el liceo está ocupado por los docentes, por lo tanto, es el único liceo en el que los estudiantes no tendrían acceso. Bien. Los estudiantes no tienen acceso. Por la asamblea, claro. Los docentes ocupan y los estudiantes no pueden entrar. No, el liceo está ocupado por los docentes. Bien. Queda claro, Alejandro. Solamente en el caso del IABA, esa es la situación. Perfecto. Queda claro. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, presentes ustedes por el paso. Gracias. Alejandro Sosa, el presidente de ADES, que estaba con nosotros. Vamos a ver lo que está pasando afuera.